¡Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de... 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 De Luque y Media ¡De Luque y Media! ¡De Luque y Media! ¡Eh! Porque la vida se trata de innovar y de juntar cosas que... que siempre que era necesario juntarlo finalmente bienvenido a Susías gracias amigo que bueno que vuelve la trifuerza que bueno que vuelve el tridente ofensivo ¿y por qué el tridente? ¡Bienvenida! ¡Pau Samartén! Sí, el film y cortina el film y cortina dinámica sin mucho más ahora vamos a jugar con la Pau, Socia, Roberto y Luquita vamos a jugar y también porque tenemos una fiesta sin imá eso mira, mira, mira ¿cómo viene? Jessica, Brenda pero esa canción sí porque él hablaba de todas las mujeres que le gustan un poquito de Susías para reír un poquito de la Pau un poquito de Nero para gozar y un poquito de Roberto para reír oye muchas gracias a Cromán creo que nunca te he visto bailar así no te he visto muchos bailes pero nunca así es la imitación del caballero ese que ese viral del matrimonio donde el caballero como que solta la hueá me imagino que eso viste que te conozco voy a cachar el tiro a la referencia pero ponte ese video para la gente la poca gente que no lo ha visto es muy buena llevo un año en clases te caché y voy a bailar voy callado bailar charleston una buena bella vista me encantaría a mí me gustaría honestamente de todos los tipos de baile aprender a bailar tap con esos zapatos culiados sí bueno pero han tomado clases de baile alguna vez nunca tú sí de qué tango pero me echaron por bailar así que cada vez que cantemos así cada vez que el mambo se prende como que eso no podéis no parar así es como la naranja mecánica con el condicionamiento de la naranja mecánica pero con el mambo viste videos de Lubega como 6 horas seguía así estoy en el auto si para la wea o sea si suena paro el auto vieron un comercial que salió en la tele no me acuerdo de qué marca pero como que un actor imitando a Lubega ¿lo viste? no no es como de weón así no sé de una tarjeta de crédito alguna wea así pero como de esa época no de ahora weón ahora hay un actor que haciéndolo de Lubega en la tele es famoso todavía un poquito de la tarjeta un poquito no sé qué algo así dice tarjeta algo así oye hablando de de marcas ¿quién hace posible este maravilloso programa? sí señor porque estamos en Lucas en media luquita media luquita media luquita Lucas y Sucias fit media semana son los amigos de o media semana fit Lucas y Sucias en fin son nuestros grandes amigos de cerveza Miller 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 porque nunca es mal momento para una Miller está terrible rica gracias sí o no está rica cuatro veces filtrada suavecita lager como nos gusta cierto acá en este equipo nada de andar almorzando nada de andar tomando weas que son con platos de paquetes no señor acá una cervecita que pasa como agüita que se vea para el otro lado porque qué cosa más rica eso que se vea para el otro lado y por supuesto también estamos con nuestros grandes amigos de Entel sí Sucias porque Entel son viejos clásicos cierto son los que siempre están con nosotros porque si de estar conectado se trata Entel está contigo absolutamente en todas y ojo en todas amigos si el cliente tiene la app puede encontrar mucho te cuento un café en Starbucks a mil pesos naa como pagando con tu tarjeta Mercado Pago o pagando con Mercado Pago la verdad hasta un 20% en el club Entel con Mercado Pago en Sky o sea en pasaje ahora que vienen las vacaciones claro que sí y por supuesto Lotus que trae ahora lo último que es lo nuevo de Lotus es nada más ni nada menos que Lola Palosa me enteré me contó un pajarito y ya vamos a estar haciendo el mayor recorrido un recorrido espectacular de los tres días y armando nuestro tour perfecto para no andar corriendo como los pavos elegir a que va uno ¿cierto? porque ahí vamos a estar escogiendo las bandas Limbiscuit tres veces Limbiscuit siempre y por supuesto Kaik Sun con su alianza maravillosa de Roku TV que televisores más hermosos y la tecnología espectacular porque con Kaik Sun y Roku TV ahora pueden contar en estas fiestas la promoción en París Kachatava Kachatava un televisor de 43 pulgadas a solo 154 mil pesos 50 pulgadas a 199 mil ambos con la tarjeta Senkosud ¿viste? no estábamos tan lejos y en replay una tarjetita o sea una y una televisor de 32 pulgadas a menos de una a gamba a gamba gambita o sea que tenía una tenía una tenía una una tele por gamba gracias y una tele inteligente por supuesto eso es dicho esto bienvenido al programa bienvenido gracias por invitarme de verdad me encanta venir son como venir a pedirle una tacita de azúcar a los vecinos y quedarse vacilando me encanta no tengo azúcar pero tengo así un cobo yo en serio si no me sirve no tengo azúcar pero mi amor queda el botellón ah sí un botellón puta ya bueno tener vecinos que son buenos por el huevo es verdad depende 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 para qué hueveo sí 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 para el hueveo relajado oye lo bueno es que porque hay vecinos sutro que lo escucháis en ese hueveo hay vecinos buenos para taladrear que lo escucháis en el hueveo manualidades y hay vecinos buenos para el carrete derechamente espera a ustedes le ha tocado escuchar a sus vecinos culear porque para mí eso es algo muy de película no bueno que pase ¿sabes qué? en general a los del frente porque usualmente al frente tienen que gritar bastante o sea es que no porque el efecto rebote no el efecto rebote me refiero de los balcones ¿no te ha pasado? que es más fácil escuchar a la persona que está al frente porque como bien sabe Roberto Delgado los sonidos que son Roberto muy bien ondas ondas muy bien Roberto entonces no le dan toda la cabeza no porque cada vez está más reacio a las tallas las tallas ¿no? antes se reía y ahora uno ya bueno no fue un chiste igual no era una pregunta ondas era una pregunta en materia ondas y no pues entonces si estáis del otro lado y la onda del gemido avanza muy bien Roberto hacia adelante hacia todas partes en el fondo pero hacia adelante te llega es más difícil el de arriba porque hay un muro entonces me pasa que he escuchado a la gente de al frente del ¿y le ponen bueno? ¿sabes qué me llama la atención? es que como cuando lo escucho digo uno se escuchará igual claro porque pregunta indiscreta pero ya que estamos en modo relajado ustedes son discretos ustedes son discretos o son más bien sonoros porque es una algo que yo asumía como con bombo y platillo en mi caso ¿con bombo y platillo? sí con bombo y platillo es que son las ventajas de vivir en solitario yo encuentro sí pero pero hay gente que incluso en solitario es más bien discreta no basta que aparezca un tercero en la ecuación para yo mutis que hay en ping-bombín a no ser que sea un trío derechamente y ahí ya de nuevo volvemos al lo que dice Roberto las ondas las ondas muy bien Roberto muy bien Roberto lo que yo decía es que a los como bien diría Roberto a los decibeles a los decibeles a los decibelios cierto no pero es que lo que yo pienso es que cuando escucho digo Juan me escucharé yo de la misma forma y yo también yo no soy particularmente discreto debo reconocer tampoco soy un un subwoofer no soy un no soy un 5.1 no soy un subwoofer es una referencia bien boomer parece que sí y ahora con que se amplifican las fiestas tú llegas a ir a un lugar y decís oye tráete el subwoofer de verdad nunca lo dije y nunca lo voy a decir pero tiene la existencia de ese aparato ya no existe el subwoofer señor Roberto Delgado experto experto en sonido por favor tome el micrófono que ya le estamos haciendo muchas preguntas muchas preguntas el subwoofer el subwoofer está de moda volvió el subwoofer el subwoofer se dejó usar en el 2005 pero si dice subwoofer el subwoofer es que el subwoofer tiene una hueá que se llama bass reflex que es un hoyito que refleja en los bajos eso ya no se usa ese hoyo que se llenaba de polvo se usan las barras las barras las barras las barras la barra viene con subwoofer ese es un sub bajo otra hueá en un subwoofer el subwoofer el subwoofer como le dicen a ustedes subwoofer la hueá cuica ya chau pronuncia bien subwoofer que me lleve un ataque y era para que se luciera porque se luciera te podría preguntar de otra hueá es que por eso no tiene micrófono por eso ahora después pido la hueá por eso que tiene el micrófono el señor bienvenido ahora si hola se dice subwoofer o subwoofer subwoofer así le digo yo así le esa es la fuerza esa hueá un poquito esa es la fuerza alemana más juego de todo porque si subwoofer 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 oye subwoofer ya no está de moda bueno en fin tú no harías un subwoofer entonces subwoofer pero también me da vergüenza después me decía bueno quizás me escucho me escucho cuando podríamos si no yo no voy a pedirle que a ustedes que se imiten teniendo sexo pero yo si me puedo imitar teniendo sexo que a ver señor silencio el micrófono porque si no si no va a aportar si no va a aportar amigo si me apuro reír dale pero quien dale Lucas suelta te libera te da lo todo ya pero pincha el sucio no me pinche a mi para que no sea Vicky por favor ya ahora si que asco ah ya que asco y ah claro y todos ustedes si hicieran el sonido sería igual de asqueroso o igual de provocativo seguramente en las casas generé otra cosa amigo hay gente que pone esto en la tele si hay gente que lo hago con la abuela para que escuche bueno pero ahí le baja el volumen como lo hacía uno cuando salió una escena erótica en una película que vieron los papás mira a ver hagamos el ejercicio yo no tú eres la invitada por eso yo no te voy a a ti no te voy a exigir nada ah que rico pero pinchame a mi no pinchame a mi yo no quiero participar me da vergüenza pero con poquito y después cambiamos de tema y seguimos hay una pauta deliciosa y esto no tenía nada que ver bueno si no me pinchan en verdad que raro los vecinos yo vine a buscar azúcar oye imítale a ti no te vamos a obligar a hacer nada pero imítate teniendo sexo entonces si me danle el azúcar rápido pero como se dice ¿el subwoofer o subwoofer? la cagol los hueones de mentes los hueones de mentes y es como el roomie como oye oye el roomie de camisa que sale de la pega de la pega es que tú tienes subwoofer subwoofer es que el yo yo me di yo voy de la ventana digo agua y cosculeado por la ventana es mi roomie que ustedes los odian si no odian dijo esa guay se fue pegando por tazos agua y cosculeado es que todo el live no va muy bueno es que el yo yo me mandó un extracto porque me dijo quiero grabar una cosita y me dijo mira esto es lo que grabó el Luca la hueá de las conversaciones no no es la hueá es un programa de conversaciones es un programa es un show es un show un talk show te invito a su talk show al talk show del auto hicimos el piloto yo vi el piloto yo vi era un piloto espérate espérate el yo yo está grabando una hueá en un auto en un auto después de haber terminado la temporada de cariño en un auto hoy el concha tu madre hueón hoy el concha no sé si todos los capítulos y a mí no me ha dicho nada me estoy enterando ahora se llama buena onda se llama buena onda no no puta perdón la caída se llama amorcito se llama amorcito con pero tú decís una hueá de los rumi muy buena de los rumi del rumi del rumi te llegaste a no sabemos de su proyecto me voy a sacar la puñela que tengo en la espalda por favor oye yo no sé nada de ese proyecto yo solo participé de un piloto de un talk show de un talk show en un auto 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 en su auto si si fue en su auto que vera que estáis preguntando que una persona engaña y donde fue y donde fue la cagó y te dice lo mismo te compró un café cierto te lo compró y donde te dijo que iban a ir a grabar esa esquina la conozco perfectamente en nuestra esquina oh puta la hueá ya pues bueno es que me da risa lo que decís de los rumi del rumi que trabaja como del rumi con terno ah el rumi con terno el rumi con terno llega a dormir si no es que cuando estáis es que el rollo era cuando estás en una cita o estás puta en algo que claramente no cabe a otra persona no tiene que ser sexo pero es como si si incluso un amigo que estáis una buena Miller ¿cachai? y claramente hay algo un poco más que amistad en una de esas pueden agarrar y llega el rumi de terno el rumi post oficina claro a matar toda la magia pero oye también puede ser súper fructífero porque puede agregarle magia imagínate este hueón de terno es terrible buena onda y chistoso y empieza oh el hueón en la pega el otro día hueón venía loco y cacha uh hueón casi me chucan con chuto mar y la otra persona se siente mucho más en confianza porque dice aceita la situación esa persona vive con un hueón bacán entonces él es bacán también a menos que el hueón se quede ahí en la cita no pues empieza a picotear no eso no pero dice que puede pasar me puede abrir una cerveza así todo bien hueón loco casi y se la toma al seco porque está porque tiene la oficina de paseo humada directo así corriendo en su terno así directo al departamento se toma el agua al seco y dice ya cabrón oye un gusto muy buena onda nos vemos después otro día nos vemos mañana y después cacho pum anda con la carne que pareciera que es como carne es con la carne no bueno sí me dio mucha gracia porque yo viví con un con un ternoman con un ternoman viví con un ternoman sí con el lenderman con el lenderman viví con el lenderman sí no y también me acordaba mucho la situación y pensé también que en este caso claro el edu sería el rumi con terno sí y con credencial sí pero el edu yo creo que sería un edu o sea un rumi respetuoso un tipo que se toma una cerveza rápido y dice como oye man podríamos ocupar no sé la fridura de aire para hacer algo la próxima semana contigo que me caíste muy bien he sido ese rumi igual ¿sí? sí él normalmente no me la echaba cuando tenía rumi no me la echaba cuando hacía como weah y yo llegaba de la pega o siempre como que trataba de compartir como con como para hacer una vía de departamento digo yo pues weah igual después me fui porque puta weah por un temita temita de orden y aseo te echaron ah es que el edu muy limpio ah tú echaste no yo me la eché así el edu muy limpio de hecho es un problema tú solo puedes vivir solo weah perdón que diga esto weah pero sucia es cuando fue a mi casa la última vez me pasó una cosa muy extraña que weah viste mis tazas de café y me dijiste oye que eres limpio weah dijiste que era limpio porque las tazas no tenían como el resto de café que asco en la weah y yo así como esos son tus parámetros y dije como eso es normal weah no bueno lo que pasa es que tomé todas las tazas me llamó la atención la primera primero que todo edu tú te cuando invitas a alguien tenés que confiar que te andas paqueando estoy mirando las tazas entonces no la ha prohibido tengo que decir algo me halagaste no es que miré la primera taza y dije cuando vais a ir a un lugar no revisáis todas las tazas es que me llamó es que mira yo les voy a dar la técnica para saber si alguien es realmente limpio porque en la loza no hay que fijarse ya lo que hay que fijarse es en las manillas de las puertas de los muebles de la cocina ah en las manillas el cebo el cebo de la mano en la esta cuática esa va yo nunca he limpiado eso nunca nunca lo sé una vez yo escuché la misma guay por eso limpio los míos solo por eso eso nomás les voy a decir pero lo de la taza si ustedes tienen una cita y la persona con la que van a tener una cita es una persona quisquillosa del aseo ustedes antes de que esa persona llegue a su casa le pasan un pañito a las manillas de la muestra yo puedo decir algo ahora del otro lado sacan las manillas de la casa antes de ponerme no tengo manillas no tengo nada con manillas yo saqué las puertas yo saqué todo ahora ya no hay nada viva solo da lo mismo termina tu punto no lo que quiero decirtele Edu es que ya es que quiero transmitir un poco porque creo que puede dar un buen tema de conversación que tomé la primera taza la miré y dije está muy limpio está bien limpia pero limpia limpia como de nueva como cuando nunca usé una taza y dije ya está bien pero y tomé la segunda y dije está limpia como si hubiera salido el envase tomé la tercera igual y ya me hizo pensar que alguien es como que alguien cometió un delito y ocultó las weas como que limpió como o sea alguien que hizo algo así alguien hizo todas las tazas y compró un pack nuevo eso está hay algo raro en eso porque está bien Edu te felicito por tu tema higiénico pero también digo weón sospechoso sospechoso porque como alguien va a tener todas las tazas si la vida la vida es la vida tiene ritmo tiene estrés tiene caos no tenés tiempo de sacarle las manchas de té a la taza es que te queda una una no yo estoy con Edu porque las tazas no se no se ensucian tan fácilmente para que se ensucian tenés que dejar el café un mes y medio yo diría una dinámica pero puede ser asquerosa puede ser asquerosa pero yo tengo una taza en este momento en mi oficina que yo podría proceder a mostrar va a tener hongo tengo una taza en vivo en esta está en mi oficina está en el escritório igual yo quiero darte un punto a ti te están diciendo una que dice Mati y está en mi oficina igual yo quiero darte un punto Mati no usar en el sentido que igual vivo solo y las tazas no las venden el pack de tazas vienen siete o seis o las que sean no la ocupáis pero vivís solo y irías limpio yo soy limpio porque vivo con María si no yo me vuelvo loco yo soy team Edu soy me gusta el aseo si yo me vuelvo loco si no está limpio mi casa ya pero prometo podemos hacer esto corto porque ya me está dando vergüenza lo que va a traer hay dos no pero trae una nomás trae la no trae las dos y quisiste hacer no porque una tiene grandea espérate ¿tienen resto de café o están vaciadas? tienen resto de humano Edu esto eso es lo que soy no tengo nada que ocultar las dos tienen hongos esa está piola pero la otra ah concha tu madre muéstrala muéstrala gracias weón no para ahí ahí está no amigo no para darle mira ahí está no 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 eso no es lo peor eso no es lo peor no es que no se ve no se ve para escucha tu madre weón ahora entiendo todo ahora entiendo todo me entró como espora te entró un hongo a la nariz weón me entró una espora weón yo te la no no qué asco weón pati queremos ver la otra qué asco la dinámica no no quiero ver eso la dinámica culéa mala me dio mucho asco en serio eso es mérides el capítulo de hoy día es una no 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 pero incineremos incineremos a taza hola hola qué asco qué asco lo peor es que no pongo en duda que mañana vaya a ocupar la misma por eso también estoy ocupando tanto de la ingeniera de la gente no si no leía bien yo de broma pensé que hice de tomarla y me entraron las esporas tengo seres vivos no yo tengo un problema yo tengo un problema tengo un problema con las tazas con las tazas es que tú podrías salir ese programa gringo de como acumuladores tengo una pregunta más de taza ustedes en sus casas obviamente deben tener más de una taza pero tienen la taza regalona que ocupan siempre o van rotando de taza yo todos los días una taza distinta rotando mi taita siempre dijo todos los días una taza distinta yo tengo una taza mi mamá me regaló una taza que es de un litro y esa la estoy esa de mi regalona buena y dice como smile y tú rotando rotando es que cuando uno viene solo dentro de la rotación hay tres si pues hay tres regalones claro hago rotación de las regalones si hay un par que uno nunca usa nunca nunca están ahí porque no les pasa que les quedan es que ustedes van bien solo hace tiempo pero no les quedo losa de gente que vivió con usted que es como una losa forajida como dos platos de modelos que no son unas weas feas pero me encanta y esta es la losa fea porque esa la uso como para meterla al horno si para hacer las mías para hacer las cosas feas yo eso me la traje para la oficina claro por ejemplo si esa taza era tuya si pero no yo tengo que aclarar que no soy así siempre no soy así hey no soy así siempre lo que pasa es que como vivo con gente me modero socialmente hablando pero cuando tengo espacios para mí pero tú ahora que María está en México me tengo que esforzar mucho por tener la casa limpia porque si bajo la guardia la voy a si un día me entrego al placer al placer no sé un día a la basura que soy de verdad la casa se tengo que ser muy onda literalmente me propuse nunca dejar un plato en la noche al otro día porque si no digo ya uno y de repente hay un trozo como de humano en el lavamanos y no me doy cuenta yo estaba en la cocina de Roberto Delgado yo se lo conozco uno peor que yo se lo conozco un hijo de puta más hijo de puta yo soy un hijo de mi puta y es un hijo de mi luna puta no respeta nada si yo soy cherno eres tipo poco chigma porque no de verdad se pasó oye este capítulo es un capítulo especial porque como estamos cierto en este crossover de programas ambos producidos por Dantesco Lucas y Sucias y Mediasemana tenemos cosas de ambos tenemos ingredientes de ambos de ambos formatos de ambos productos entonces Edu ahora nos va a decir qué es lo que corresponde entrando en materia digamos ¿tenemos en materia? si tú querés nomás si igual si tenemos si la invitada queremos yo puedo leer un comentario antes dice Roberto Delgado el Avenger chileno eso no más que decir oye cuático en mayúsculas si mayúsculas el usuario o el asilo yo la tumba y dice Roberto Delgado el Avenger chileno cuático necesitamos que se explaye un poco si puede hacer una tesis es muy cuático que ese sea el título de tu tesis universitaria en la Chile que bueno Roberto Delgado el Avenger chileno y el profe candidato a grado de licenciado en sociología el decano tiene que llegar a la sala y decir ¿quién es Roberto Delgado? ¿quiénes son los Avengers? ¿qué está allá hablando? ¿cómo llegaste a esta etapa universitaria? ¿cómo avanzaste tanto? ¿cómo llegaste a este punto? bueno pero no sé si se acuerdan pero hubo una polémica con las tesis por las que eran que usualmente son bien especiales pero vamos entonces Edu entremos en materia lo primero que tenemos en el programa del día de hoy son las efemérides del día de hoy ¿qué pasó un día como hoy? en un día como hoy están dos personitas de cumpleaños la primera es Alex Demi la amamos Love Beacon ¿quién es? Euphoria una actriz ¿cuál? la que golpea así en el meme ¿es la de las uñas largas de Euphoria? Madi Madi uñas largas que poco higiénico la de las uñas sí por supuesto que la ubicamos ella me llama la atención porque de todas las estrellas de Euphoria por lo menos cuando dan la serie es la única que en Instagram no anda pintando al mono ¿quién se andaría pintando al mono? todo el mundo ¿cómo pintar? pintando al mono como puta exportado a una revista y ahí está y ahí como oye hice esta wea y ahí estoy tomando un café aquí estoy no esta loca es como que no casi que lo tenía privado si hace esas cosas pero claro tenés razón no lo sube a su Instagram ¿de dónde lo sube? o sea parece como en las cosas de las revistas pero ella no pero ella no no está tranquila está tranquila pero eso pasa en Estados Unidos feliz cumpleaños con los ella tiene de los 90 de nuestra ella es un poco más chica que nosotros un poco más grande nació el 90 ah nació el 90 y se supone que la serie tiene 17 mira la tontera uno se ve desde 17 tú crees que uno mira la tontera mira la tontera pero el que lo hablaste es que ese comentario tú lo decís como entorno como un acontecimiento político como esa pero no de la buena se acuerdan de los jóvenes de 16 y 17 de la serie chilena como olvidarlo sí parecía parecía jugador jugador de como hay cachado que de repente pasa Chile contra Kenia y de repente la sub 17 así las patillas un buen dos metros no sé si tiene 17 cabre chico a veces no porque claro haciendo trampa pero está su hijo de 12 mirando se ahúden la sub 17 mira más mal desarrollado bueno en esa en esa tele serie Cristiana Regal era era el Cristiana Regal era la que decía divididos y todo era muy pasadito sí es que es difícil es que cantara niños encontrar niños de 16 17 años así talentosos debe ser difícil o en verdad yo creo que se puede si por algo la serie no mira si ni Euphoria lo hace sí po a eso me refiero claro es que es difícil ni HBO lo hace solo el cabre chico de T no el de hay uno que es típico el de sexto sentillo también que de repente hay unos cabres chicos que actúan sí por eso son al red son talentosos de chico y de viejo se dan a la chucha oh sí porque le da mucho estímulo sí po sí hoy día justo escuché eso que es como sí po como que el de Lindsay Lohan Demi Lovarro Demi Lovarro Demi Lovarro oye el que no se fue a la chucha fue el que nació también un día como hoy pero de 1974 me refiero al vato loco de San Diego me refiero a Rey Misterio Buyaka Buyaka Six One Nine Buyaka Buyaka Rey Misterio Rey Misterio sí le mandamos un feliz feliz cumpleaños de Rey Misterio 50 años sigue peleando mi primera polera de la lucha libre fue de Rey Misterio me la regaló mi mamá cuando cumplí unos aproximadamente unos 14 ¿y tú le pediste? ella la chuntó ella la chuntó no no creo que la he chuntado así cuando uno tiene 14 anda hablando del loco el vato loco de San Diego yo creo que mi mamá me escuchó más de una vez hablar de él y me regaló la polera y yo era el guan más cool de más cool oye el otro día al equipo le hice una pequeña inducción a Rey Misterio sobre todo en la parte que el gran Khalil aplasta la cabeza un momento icónico un momento icónico mira ahí está el video de Socia bailando ya la voy a ¿está el video? lo mostramos en principio ah lo mostramos ya le pusimos playito ah está ahí porque si no ah estoy sapeando mi ah estoy sapeando me equivoqué me equivoqué y también hoy día se celebra el día de la seguridad privada es decir se podría decir el día del guardia desde el año 2019 ¿tendrían un guardia privado? en mi contexto no pero su silencio dijo que sí pero es que me ha pasado algo yo soy amigo de un productor de eventos en Viña del Mar a que le mando un gran abrazo Roberto lo conoces Socia también sí sí otra cosa es que estáis renegando de la verdad pero hicimos varios eventos con él yo hice uno y dije no quiero verlo nunca y yo lo sigo viendo él sabe no es necesario decir su nombre productor de eventos de Viña productor de eventos de Viña con el que hemos hecho muy buenas migas y no solamente para los eventos sino que después él organiza también fiestas en toda la quinta ¿de qué tipo? electrónicas fiestas sí de alto calibre gracias a él conocí a Félix Sumastre sin el más lejos o sea es un tipo que me ha llevado que te ha conectado que me ha conectado con lo que siempre quise con el mundo que siempre quise tranquilo papá tranquilo papá Félix Sumastre imagínense si no saben googleen porque sería atroz qué tontera sería que no me conocéis o sea ver un reality ahora sin saber quién es Félix Sumastre ¿para qué? no entendiste nada no entendiste nada a todo esto bueno después del que salió el juego el calamar el reality y el juego el calamar en Netflix que la Paula lo empezó a ver yo ya lo terminé bueno 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 no tú me decís que el premio el premio más grande es la historia de los realities sí ¿cuánto eran 5? no eran 4,5 casi 4,60 millones 4,60 millones que son 400 mil millones de pesos 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 gracias pero pero así que el croma man el croma man no cacha que el claro es que en el verde no se ve pero acá se ve sí ah yo pensé que siempre era así ah por primera vez se ve croma man y el cree haciendo que no se ve en el programa no llega el agua flotando ah y acá no claro es que no entiende o sea es que no acaba de entender y decir concha tu madre no concha tu madre me ven toda mi vida fue una mentira todas las cagadas que se van todo lo que hizo a todo esto había una noticia muy particular sobre ser invisible ah sí la de la la de china la de china que como que no quise conversarlo en pauta porque dije esta va está muy loca una capa para ser invisible podemos ver una foto ¿puedes terminar la historia del productor de viña? el productor de viña bueno ah de por qué yo tendría al guardia privado de un guardia privado porque él él tiene un guardia privado ya él siempre anda con un guardia me dijo bueno porque la quinta está peligrosa y hay que cuidarse y uno nunca sabe lo cito textualmente y yo dije va mira y cuando yo me tenía que ir a comprar unos tragos o me tenía que siempre en el VIP porque mi compadre me deja me cuida me cuide me deja siempre lo mejor para mi guacho me dice literal lo mejor para mi guacho y yo bailando y a veces quiero ir al baño a veces quiero ir a comprarme una cerveza a veces quiero ir a fumar unos cigarros sin tanto y él me dice le dice a su guardia anda con él y yo voy con un guardia atrás mío me ha pasado varias veces ya que tan grande es gigante es que igual a Liam Neeson es su mejor momento es Liam Neeson cuando está buscando a la hija por primera vez take en uno take en uno no es un hueón que está con ganas de cobrar venganza claro por algo que no me parece que tú eres muy alto entonces para que la cinta de Irlander de verdad sea un borilón sí y el loco gigante 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 y me espera afuera del baño está como a un metro mío cuando yo estoy fumando cigarro y digo wow la vida pero espérate ¿te escucha como el el meado? no se queda afuera del baño pero cachándose que si alguien me da color va a entrar pero bueno solo en este contexto me ha pasado que un buen me cuide es que tengo muchas preguntas es cuático se siente bacán pero nunca lo haría si no se justifica si nadie me anda buscando ni nadie me quiere acosar como a los artistas urbanos yo se lo haría pero para que me lleve a Lapa no para que me cuide es un servicio de transporte como para que me lleve como un servicio de transporte la cagó la cagó es que me pareció muy curioso que lo preguntara y Pau porque a ti te gustaría igual pero para que me lleve a Lapa ah claro pero bueno yo también pensé que no era una wea me gustaría es que me sentiría como Whitney Houston es que esa va a ti es que te sentís cuático si po nunca he tenido un guardia nunca en mi vida y ahora en la gira que hicimos en los casinos que le mando un abrazo a toda la gente que fue me va a salir muy bacán en un casino en particular me pusieron un guardia pero es que ahí andai con un loco que te cuida no pero es que en uno es que siempre es como un productor pero en uno me dijeron él va a estar él encargado de la seguridad y me dijo me dijo Juan puta y tenía terno loco tenía terno y era bravucón y me dijo compadre es que yo no puedo bajar la guardia porque el otro día tuve que llamar Mr. Beast compadre porque porque fue a puntarela Mr. Beast arrendó Mr. Beast en Valdivia en el casino en el lag en el aire en el aire ¿a dónde que se hizo unos minutos Mr. Beast ahí arriba la barra ahí justo donde atienden arriba 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 la licuadora mira bueno Mr. Beast en Valdivia y andai en la gas gas después bailando y toda la wea al par de torrantes tengo que explicarles torrante porque eso no hay otra palabra torrante de que Mr. Beast estuvo en Chile en la Antártica si supieran de Mr. Beast como yo sé no por voluntad de propiedad ¿Luca es cuico o torrante? no estoy entendiendo nada ¿torrante? o cuico porque te han dicho las dos si hoy día sí hoy día te he dicho ah para ver que para esto todos son cuicos el único que puede tratar a todos de cuicos y para sucia son todos torrantes y para sucia son todos torrantes que bueno que acá está el caricello perfecto y te pusieron un guardia y la palabra torrante torrante el de las más duras torrante entre es un torrante entre rasca roto hay una hay una que es cuática que es cuando dicen Shanna Shanna o Shanna esa es como viste esa es como esa incluso lleva a ser un verbo ah chaneando vamos a chanear vamos a chanear ¿y qué? y es que es mucho como ir a agarrarse chanas dicen los cuicos claro los cuicos decían los zorrones vamos a ir a chanear wow bueno sigamos con lo de torrante porque sabéis que los cabros chicos más chicos no saben nunca escucharon Shanna no pues sabéis que no no porque es que era tan fuerte que se eliminó rápido sí es verdad son como esas cosas de las que no se no se habla pero roto quedó porque el roto lo ocupan las personas más viejas que no van a andar cuidándose de qué dicen y que no y roto tiene sí como que tiene otro es como una hueá mega cool de hecho gente no sé yo no sé bien porque el roto también es como que la gente hay que achar que los mismos hueones cuicos dicen roto entre sí no sé qué plata pero es roto claro porque roto con plata roto con plata sí ya espérate ¿qué pasó con el bodyguard? el hueón que había estado con Mr. Beast es decir que Mr. Beast y yo podríamos decir que tuvimos el mismo guardaespalda o sea tenía un grado de separación con Mr. Beast entonces nada el hueón el hueón de Punta Arenas hueón debería ser el presidente que aparte era seco y el hueón se toma muy en serio su trabajo no de mapu el hueón de verdad me cuidó y yo dije en ese momento dije oh hueón qué rico qué rico dije oh hueón qué rico solo dije oh hueón y justo fue la semana que no sé si cacharon pero se hizo muy el tema de los guardias privados se hizo muy tendencia fue como medio polémico porque una loca contrató un guardia para ir a la vega dijo quiero ir a hacer las compras a la vega porque quiero fruta fresca de la mejor calidad posible a los mejores precios que no entiendo porque si contratas un guardia no tiene sentido económico mejor anda a una feria en el barrio alto te sale más caro tener guardia que si te da miedo ir a la vega pero contrató un guardia y la acompañó era un guardia pero que ya la verdura ¿quién era esta persona? una persona tiktok ¿y por qué anda con un guardia en un hueón de tiktok? porque no pues que la loca dijo que la vega era peligrosa dijo la vega está muy mala ah ok ok se asustó pero no ha pito de nada hace poco balearon a una persona fuera del Tirso Molina entonces como contó esta cuestión dijo no voy a ir a hacer la vega lo que no entiendo porque voy a ir a hacer mejor que fuera una feria si económicamente no tiene sentido claro pero yo creo que era una activación de ella misma quería generar polémica si me grabé un tiktok o por qué andé con un guardia no es porque tenés miedo de que te pase algo claro quería hacer tendencia si edu pensáis como un hueón es que a mi me da raya la hueá culio me enoja cuando veo un titular de una hueá y dices como hueón la gente piensa esto y es un tiktok que tiene mil likes y la hueá es noticia en todas partes yo no vi si era es que el periodismo tiktoker yo fui yo tuve a mi jefe diciéndome como hueón esta hueá es noticia y le ponía el nombre más falso posible para que la gente le haga click yo dije fue tendencia y quizás no fue tendencia no es que la hueá es que lo publica un hueón y después todo lo república claro como que genera comentarios como si tiene la palabra tiktok adentro mejor aún pero bueno pero ese en el fondo llevo una guardia para lo que encuentro cuático es que uno no cree que lo necesita hasta que te ponen un guardia por primera vez y me vi ahí y luego una persona se sacó a sacarse una foto y él la trató como si fuera Mr. Visa en su momento como si estuviera a los lados fue como y dije Wanda lo mismo salgo a eso a mi me interesa saber como que los protegieron en sus casos particulares con el brazo no pero ¿de qué? no de nada no con qué sino como tenía un arma no tenía un terno que era lo suficientemente entonces su cuerpo era un arma su cuerpo quizás tenía alguna cosita algún bastón me prende mucho el guardia yo obviamente hablé con él y le dije ¿y cómo estás vestido? este es lo que andaba como de ese cusé el tuyo andaba ese cusé era más cuático el mío el mío intentaba pasar más el mío ya la voy a decir a mí me risa porque dije el mío el Johnny aparte que los de casino como que no sé cuidaba y me decía oye no aquí el Fabricio vino el Fabricio con el Tiago de hecho tuve que pedir refuerzo porque a mí no me ocurrió nadie un compadre bueno eso ha sido una foto y le dije no da lo mismo y se acercó una persona pero el buón cuida a Fabricio y Tiago claro la gente se tira encima a manosearlos entonces pero bueno esa fue mi experiencia con oye cuénteme se me permite soltar otro secreto del periodismo acá en en vivo o indirecto los edulix los edulix es que bueno cuando trabajáis en un medio de comunicación como periodista te sabís todas las weas y te da tanta rabia como funciona todo por ejemplo cuando veis noticias que dice como fans de no sé cuánto como están enojados por tal wea o como fans piden o no sé o la gente pide o como habitantes de tanta wea ya eso es porque los weones agarran un tweet o dos y le ponen como fans en general y todo el mundo pero es verdad cuando la gente dice como weón pero ¿por qué chucha la gente piensa así? ya no es eso son tres tweets como que los fans de euforia están enojados tres weones que pusieron un hashtag fan de euforia firman para no sé qué fan de euforia están eufóricos claro por euforia es porque son tweets de weones te metí en la nota y los fans son tres tweets y también ponte tú ponte tú ya hoy día salió una noticia que era que el mural de la Mola Fuerte como que ahora está como irreconocible el que hizo en Valpo ya y ese mural lleva años ahí weón caleta de años y hoy día todos los medios empezaron a publicarlo porque un weón que tiene yo metí en la mañana la wea tenía 1800 likes el tiktok un medio lo levantó y ahora todos lo repostearon así como el mural está destrozado y la wea tiene un graffiti abajo pero como un weón en tiktok puso como que weón miren vamos a ver cómo está el mural de Mola Fuerte estoy en Valpo y fue y la wea tenía en graffiti y todo lo bueno lo publicaron y aparte que tiktok de alguna forma ¿y con quién tengo que hablar yo para que mis tiktok lo pasen? ¿tú me podrías ayudar en contacto con tu jefe? un tiktok porque yo subo y subo y no sé no crece nada mi wea no aprendió pero con nada es raro tiktok porque de repente yo subo una wea que subí en Instagram que le fue bien y el tiktok es basura 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 y de repente subo una wea sin ningún canico wea habrá que subir algo y la wea no entiendo tiktok es que no es para nosotros oye pero para les quería comentar hoy día casi comete un tiktocidio un descuido miren cachan esta wea en la lupa si vaya a buscar mostré mostrando la lupa que confianza que confianza la perso amigo oye oye manza perso compañero pero mira es que esto es más cuático mira al lado de buscar donde uno busca las cosas hay una wea weón podís compartir la lupa tu lupa en Instagram weón podís compartir tu lupa oh la wea weón tú cacháis la valentía que tenéis que hacer desafío Luca y Socia si se quieren ganar compartan su lupa ahora sin editar nada que chito se me sale Freddy turbina no pueden compartir solo los de verdad ya mira compartan su lupa etiqueten arroba Luca y Socia y qué se pueden ganar y qué se pueden ganar José pero que tiene que ser bacán pueden ganar una mención en el siguiente capítulo no regalo un regalo serio mira la wea que dijo una mención en el siguiente capítulo pero motiva a la gente mira la wea otra teta es un monstruo ultra teta ultra teta había salido un meme de un pene circuncizado no ya mira compartan su lupa etiqueten a Luca y Socia como en esa historia y pueden ganarse un six pack de no ya dos six pack de Miller ¿puede ser José? no ¿quién se raja con el premio? fútala wea ya se ganan una chela es que se hagan a patar en la raja cada uno a patar en la raja pero como es posible un premio 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 un six pack un six pack de esta oye es que mi para la lupa más desquiciada la lupita más desquiciada ahí lo van a estar revisando y mira y se llama sección explorar del Socias wow que mansa la wea kamikaze de hacer esa mierda la wea kamikaze pero la puedo subir a mejores amigos también se puede enviar no 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 hagas esa wea oye ¿sabéis quiénes no se van a ganar una patada en la raja el día de hoy? ¿quiénes no se van a ganar una patada en la raja? la querida gente del cuadro de uno así es querida amiga pero como ya llevamos una hora no hemos hablado nada no hemos hablado nada hay pauta por si acaso puta la wea es que eso pasa cuando te divierte señoras y señores estamos completamente en vivo y en directo son seis para las ocho solo seis para las ocho de la tarde en este penúltimo capítulo porque si si hay una forma de anunciarlo Ignacio y Socia pausa Martín es que esta temporada la mejor temporada de nuestra carrera en Lucas y Socia está llegando a su fin y este es el penúltimo capítulo eso no significa señoras y señores eso no se eso no significa eso no significa que vamos a es decir que les tenemos que anunciar algo demasiado importante porque el otro oye el otro día estábamos haciendo eso y dijimos como con E eso es mucho más feliz yo imagino el tiro pero pues así ha dicho como con X no con R la pasamos bien oye el hecho de que queden solamente dos capítulos y no se asocian no significa que que está todo perdido es más les tenemos una gran 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 sorpresa para la próxima semana si esto ya está siendo un capítulo increíble por el crossover de media semana con Lucas y Socia junto a Pau no se imagina no se imagina lo que se viene para el próximo lunes último capítulo agéndanselo si el capítulo le llegan los mil likes métanlo al métanlo al calendar si nosotros llegamos mira hagamos esto hagamos esto señor director señor director cuantos somos hoy es el personaje de Lucas el lugar chico cuantos somos el lugar chico dos mil setecientos dos mil setecientos son récords ya ya somos dos mil setecientos ya yo tengo idea oye vino el Luquita hoy día si llegamos a los dos mil quinientos likes decimos cuál es la sorpresa de la relación de la relación que te parece dos mil quinientos dos mil quinientos dos mil quinientos likes a este video somos dos mil setecientos o sea es difícil tendrían que todos tendrían que el noventa y dos por ciento si me apuran el noventa y dos por ciento tendría que poner like a este video es descabellado sí pero yo creo que vale la pena porque si llegamos a la meta avisamos cuál es la sorpresa de la próxima mandenle el video a su tía a su abuela se avisa listo aprobado se avisa entonces ahora ya tienen que poner like el cien por ciento de las personas porque somos perfecto y edu no nos saltemos porque había cuadro de honor somos dos mil setecientos oye pero eso es ni un récord oye dos mil setecientos es un récord eso dije weón cumplimos un récord nuevamente el lugar de sucia gracias vamos tranquilo vamos como dos franquillas vamos todo el año mierda todo el año vamos es divertido la gente que se enoja el video vamos como a Guarelo vamos todo el puto año te sales muy bien toda la mierda todo vamos concha de mi madre vamos es como Guarelo cuando su hijo se saca un azul toda la mierda de año con profes particulares mierda vamos 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 al tabeli te lo ganaste es que a mi me sacaban a comer cuando me sacaba cuatro weón si ustedes no saben weón ustedes no saben como lo pasé yo weón yo lo pasé mal loco terrible 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 era en una materia que puta mi mamá en una pero sabés que está bueno para estimular yo una vez le dije a mi mamá matemática yo una vez le dije a mi mamá como ni un regalito ni una hueá para tirar pibia yo una vez me saqué como un 5-2 en matemática y mi mamá me regaló el Cratch Bandicoot 2 Lucas va a Fantasilandia así cualquiera no no así no me dijeran es tu trabajo ojalá fuese tan fácil weón es que a mi me pasaba también eso que mi mamá me tenía ese discurso lo único que tenés que hacer sí sí weón lo único que tenés que hacer sí weón no pero a mí la que me hizo pelota siempre una vez lo conté una compañera se sacó un 5-5 y empezó a celebrar así vamos vamos y nosotros ya que iba a decir vamos mi papá me dijo que si se me saca un 5-5 me regaló una moto de agua sí no no ¿qué es eso weón? una moto de agua no la cagó bueno y en colegios más cuáticos weón así tipo salir de cuarto un auto sí pues no de verdad yo vi eso yo tenía un compañero que le hicieron elegir como entre un viaje o un auto y es como que nada porque sí solo por titularse por hacer tu pega por hacer tu pega pero es que si el director me está apurando no no pero le damos un ratito le damos un ratito porque somos 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 2.800 personas hay que celebrar lo grande porque sí ahora sí son las 8 con 0-0 los leemos porque estamos en vivo y en directo junto a Pau Martín Ignacio Sosilla Truca Penosa Eduardo y todo el equipo de Dantesco ¿qué dice la gente? ¿de dónde nos están mirando? ¿qué se les ocurre para este último capítulo? ¿qué creen de sorpresa? solo poniendo un like ya pueden estar esperando con solo los 2.500 likes en esta publicación antes de que el capítulo acabe decimos cuál es la sorpresa ¿cuántos likes van señor director? 1.300 1.300 estamos a la mierda es más de lo que yo esperaba igual es que están igual de likes pero es poco considerando que estamos pidiendo más o sea justo el doble así que ¿qué dice? te amo dice el yuki el yuki dice Pau te amo te llevo a y nos dice dónde denle la que te apina al Sosilla dice Natalia ¿qué es que te apina? la pastilla para dormir ¿dónde me van a llevar? ¿a dónde te quieren llevar? cabros reaccionen a Pulso Galliano Pulso Galliano ¿qué es eso? Sosilla ¿qué más dice? capítulo en la playa linda Pau muy buen show en Valdi Sosillas jai jai guaguos denle like con chatumadre pongan like hijos del pico dice Charlie Brown Charlie Brownie oye está del lenguado Charlie Brownie oye era Charlie Brownie por eso dice hijos del pico que tuvo una infancia muy difícil Charlie Brownie un caballero Charlie Brownie un chuche sumado hijo del pico así que y así Charlie Brownie es un torrante pero teóricamente todos somos hijos del pico ¿o no? de Cataluña no solo del pico del pico y de del otro y del otro así suene del pico y del otro y del otro la radio agricultura loco es que suena más suena decir del pico y la vagina ¿cacha la weá? eso es como del pico y del pico femenino también y del pico para dentro y del pico para dentro ¿cómo quedaste Charlie Brownie? ¡ay! Charlie Brownie pensó que era más suel que nosotros te doblamos la puesta chuche tumare ¿quién elijo el pico ahora? ya Edu ahora sí por favor el primer cuadro de honor del día de hoy lo inaugura el chico del pórtico que pone Luca y dice que es vacán verá la pausa y dializao el chico del pórtico tiene miedo de dejarlo no es que te tiene por la diálisis el tema es la diálisis no ha salido el pórtico por la diálisis es el lugar donde se dializa no puede salir es otro tema un tema muy largo de acá después viene Claudita Ruthia P con 12 euros y dice Happy Xmas from Dublin mi chileniano sería lo mismo sin ustedes love you un saludo a Irlanda Dublín de el reino unido wow wow navidad con nieve navidad con nieve la verdadera navidad la verdadera navidad la navidad de las películas la de pobre angelito el resto pamplinas el resto humillación el resto humillación porque ser un viejito bascuero de feria con traje de invierno con estos calores es humillación eso es tercer mundo debiera tener chorro obvio que debiese ser chorro y six pack barba blanca guayabera el tío bom me da una pena me da una pena si no de verdad deberíamos tener otro viejo pascuero como como hemisferio no nos hemos puesto de acuerdo para que ese culiado se vista acorde a la época si no es que no que he reparado que si debía estar es que no puede ser chor chala six pack y un flotador cual sería chistoso y sin barba la cago y sin barba es decir un viejo un hueón un hueón claro el Luis Dubó es que claro le quedó un hueón en la playa a veces viejito el macho versión verano si una puta guayabera y barba y listo que rabia hay una canción del macho hay una canción típica de que tiene un inicio espera un poco un poquito más para llevar mi felicidad es que es muy graciosa menciono como un lugar esa es la cara del macho cantando no es muy gracioso el inicio pero como es conmigo no me acuerdo es que soy demasiado malo con la wea es como algo de que todas las canciones son tristes me encanta tu cara ¿qué pasó? ¿cuáles las canciones de ese hueón tiene otra? déjame decirte algo no 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 puedo no puedo no puedo dale hay más saludos si hay muchísimos más como el de Mang Finn con 2.500 pesos que dice saludos a sucias que me apareció en una publicidad de oportunidades de inversión en bitcoin ah no pero no soy yo bueno eripo andai haciendo comerciales para bitcoin no está bien si se sabía para bitcoin no no pero si yo ya no juzgo yo no juzgo nada no oye mira dicen que mira nos avisan por chat que ya somos 3.000 personas ¿verdad? señor director o no están vendiendo la fúlmula está mintiendo está mintiendo el monito está mintiendo los monitos 2.900 somos 2.500 2.900 somos habló como Yoda el director hablaste como Yoda 2.900 somos 2.500 2.500 3.000 seremos 2.900 somos que vamos a triunfar señor director tiene 67 capítulos en el cuerpo señor director ustedes han visto de todo oye debíamos hacer eso el especial daño neuronal de 69 capítulos de Lucas de hecho debíamos haber hecho algo debíamos haber medido la capacidad cognitiva cerebral del equipo el capítulo 0 y de ahora y todos tienen uno más abajo totalmente todos perdieron un 20% de su capacidad antes podían resolver matemáticas complejas ahora oye el siguiente comentario nadie en el equipo puede despejar la X nadie 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 factorizaba ahora no sé si despejan la X que le regalo un Cratch Bandicoot 2 siguiente cuadro es de Rafael Arcos con 2.500 pesos dice hola aquí mi primer super chat inspirado por esta junta saludos a mi pololita que la amo mucho y gracias Pau por inspirarme con el amor todo lo puede yo dije eso en qué momento Amigo el amor no lo puede todo si lo puede todo ¿puedes hablar de eso? de que el amor lo puede todo no ¿puedes despejar la X? no listo sigamos el amor puede dividir si despejáis esta X la hueá mala onda mira 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 voy a volver contigo solo si despejas esta X me cagan para siempre lo haría todo por ti lo haría todo por ti en serio resuelve esta ecuación cuadrática saca este cuadro de binómino soy capaz de matricularme un preuniversitario por ti weón para aprender a despejar la X esta es la teleserie de Pedro de Valdí la nueva locura romántica despejando la X del amor Luca Espinosa hola ya después viene en el cuadro Arnold Uncle Pipe con Luca dice tremendo junte galáctico tenle like no se han cagado eso Uncle Pipe oye vamos en Lucas ahí tengo miedo falta caleta si somos un junte galáctico ¿qué cuerpo celeste son? ¿cuántos cuerpos celestes hay? mucho más que la chucha el experto mucho pero un poco un poquito más Carl Sagan Don Sagan ¿cuántos cuerpos celestes existen en el universo? mucho carlindro Sagan listo más de cinco no pero cuántos son en serio somos tres mil no ¡cuántos cuerpos celestes! ¡pantallazo con chitumare! ¡pantallazo! al toque señor director se cae lo ese con un pantallazo hermano hermano un pantallazo con chitumare somos tres mil huevones lo que hay media por dos lo que me se va a apagar me parece que estoy en modo fin de año no, no, no hay mucho que conversar ¡tara-tara-tara! 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 ¡eso! ¡uuh! qué cosa más rica son quince es miller helada es miller filtrada cuatro veces miller con su tapa rosca ya viene se abre muy fácil Mente 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 Ah, podríamos poner el himno Es que tengo a la mano Escuchemos el himno nacional ¿Algú quieres? No, pero dame esa Hay una canción Del área deportiva de TVN Que me gusta mucho Yo sé que ustedes dos la recuerdan Es una que dice Ah, mira, pola, pola ¿Cómo la buscas? Busca área deportiva ¿Queremos poner música de TVN? Es que es como una guerra Es como de música clásica De Star Wars Es como Carmina Urana Es como Karl Orff Es demasiado potente No, yo me imagino como en el teletrans No, es que en la anterior En la anterior ¿Te imaginas como una guerra así? Eso era un menos cinco Oye, debiesen haber carretes clásicos Debiesen haber carretes subterráneos de música clásica Vamos con la de Maravilloso La foto en YouTube La foto en YouTube La de Maravilloso La foto en YouTube sale el logo de TVN Sí, no La última vez que pusimos el logo de TVN No fue más o menos Por eso probó Y verano de Vivaldi Pero es que solo ponerla No es necesario poner el video O sea, poner la imagen Pero Escuchámosla por dos Y nos cagamos el algoritmo Corta el canal de YouTube No existe No, pero es verdad que TVN no ha dado hartos problemas TVN No, pero esta va desde el año el pico Como parte, es como una pesadilla Es como que te inyectaste la ketamina Y de repente Oh, qué gracioso Oye, te inyectaste la ketamina Y de repente Eso fue por dos Eso fue por dos No, si así es, Juan Pero no, no Esa está por Así parte de Trinxpotting 3 Mira, ponle play ¿Puedes ponerla por dos? Ponle play Ponla por dos para sentir el Esto es normal ¿Qué le hiciste al tucio, hermano? ¡Luca! Yo le hice A ver, ponla por dos Ponla por dos Por dos Estaba William Wallace persiguiendo como unos huevos A ver por dos Igual TVN no te baja la hueva No te deja monetizar Por dos se te sale a la cabeza Dale, dale, dale A ver, vamos, vamos Qué pesado el tío TVN Es como un after for Por un film ¡No lo puedo! ¡Guau! Ya, y si TVN nos caga con esta hueá Ya, pero tío TVN ¿Para qué tan así, tío? Si estamos bailando No más, tío Le mandamos un bebé Tío, estamos recordando nuestra mejor época Ah, tío Si estamos bailando No más Por menos un minuto Tío, ¿para qué? No estamos molestando a nadie El hueón de la Ocupa Mandáis al representante El gestor cultural de la Ocupa Con Juan Cinceca Y decís Ya, pero tío TVN ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos bailando ¿Para qué? Si era de día Si era de día Ya, ¿para qué? Si era de día ¿Sí o no? Era de día Venimos de la noche Pero era de día Era de día Al final era un desayuno motivado Tío, era un branch Tío, estaba un branch Ah, tío ¿Usted no hace branch? ¿No hace branch? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene huevito Usted nunca ha hecho un branch Tío, usted también fue joven ¿Tiene el cuadro de honor? ¿Terminamos el cuadro de honor? Ah, todavía Oye, la fe Pero vamos a hacer speedrun Para pasarlo ¿Ya? Danieloski Con dos mil quientos pesos Dice Gracias cabros por apañar Mientras te vuelvo ropa Esto es muy buen podcast Para hablar rospas Perfecto Sofía Cifuentes Con dos mil quientos pesos Dice Un saludo Un saludito Please A mi amiguita Irene Que estuvo de cumple Y los full ama Ay, Irene Que mina Irene Me encantáis Buen nombre Sí Roda Rosas Con cinco luguitas Dice Gracias por tremendo Capítulo No se volcó a la ciudad Gracias por tremendo Capítulo Cabros Me han acompañado Todo este malvado Año Junto a la Pau Y el dato Edu Puro love Para ustedes Visotes de Mina Cat Y después El último comentario Del cuadro de honor Es de Ricardo Varas Con dos mil doscientos pesos Y dice Saludos Para la Lore Que está Para cagar con la U Pues si quieres decir Está toda rica Sí, yo también Saludos a la Lore Que está toda rica Está toda rica Eso sería todo señores Buena Buen Lo logramos Sí, señor Oye Estamos a puertas De llegar a los dos mil Mira, para los recién ingresados Solo tengo que decir Que este es el penúltimo capítulo Para la próxima semana Tenemos el último capítulo De la temporada Son 68 capítulos espectaculares Qué puta que hemos Hemos hueviado demasiado Lo hemos pasado demasiado bien Ha estado demasiado intenso Más de un año La temporada larga Que hemos hecho En toda nuestra vida En cualquier trabajo En cualquier programa Nunca habíamos tenido La temporada larga Sí, sé que es verdad La temporada nunca dura Más de un semestre No Hace más de un año Si yo siempre hablamos Que hicimos dos especiales de navidad Dos, dos, dos Sí, hay temporadas De dos meses Entonces fue bien largo ¿Vamos a ir a ir a ir a ir? Y espérate No, no Gracias por invitarme No, entonces es que estoy Explanándome mi programa Si no me queréis huear No, pero si no huea No, pero vamos a poner Que me incluyan el llanto Yo lo resuelvo en el primero Ah, pero Si ustedes Para el último capítulo Tenemos una gran sorpresa Ahora Si ustedes Nos ponen like En este video Y llegamos a los 2.500 Que ya vamos a 1.900 1.800 1.800 Si llegamos a los 2.500 Antes de que el programa se acabe Les decimos Cuál es la Quedan 45 minutos todavía Nos quedan solo 45 Está de día Está de día todavía Así que Chao Oye Oye Perdón Pero me comí un cuadro de honor Que es de Chupete de Fierro Con 5.500 Está rico Dice Manten salud a mi pololo Samuel Que hoy cumplimos un año Lo quiero muchísimo Me hace feliz Yo conozco Chupete de Fierro Fan Fan Classic Chupete 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 de Fierro Chupete de Fierro Chupete de Fierro Samuel Mi gato se llama Samuel No, ¿cómo se llama el pololo? Samuel Samuel también Un abrazo Samuel Qué rico Vamos Qué rico un añito Qué rico un añito Oye Cumple un añito Que ya con el añito ya Puta Es como Haceme una pasada rapidita De las noticias Hagame una pasada rapidita Así suave Ah, la que yo te iba a decir Esa pues ya A ver La de la capa Para ser invisible Yo tenía un aporte Para esa noticia Que hace unos meses Un youtuber Trató de conseguirse Esa hueá Para hacer un computador invisible Pero debe ser militar Es militar la hueá Ah, pero es real Es una capa invisible ¿Y no hay imágenes? ¿O solo hay como...? ¿Hay videos? No, porque es invisible Esa hueá la hizo el Magoli Sí, pues la cagó Esta hueá Pero no hay ni un video ¿Solo eso? No, sí Pues si hay un pata Es el video Ah, ya Es solo eso la noticia No Esa foto se cayeron a la mitad Es cayeron a la mitad Pero no Claro, pero es un video Y se ve Tiene movimiento Es como una placa Por así decirlo Es solo eso Es que no es que Honestamente Es la hueá va increíble Que esto Yo entiendo Pero eso Esa tira la hueá De Harry Potter Es un cayeron Con un croma Es que yo O sea, no quiero chaquetear La verdad Es una falda verde Es un viejo Con pantalones verdes Eso lo hacemos acá En media semana Con un kilt Con un kilt verde Sí Ya que voy a decir Perdón amigo No, eso Es que yo pensé Que era algo más Así, vamos a esconder Un auto Como que se ve La mamanta haciendo así Yo también pensaba eso Es que quizá No lo muestran tan espectacularmente Porque es un secreto militar Es un secreto militar Sí Bueno, acá hay un video No te dice la tecnología Solamente está mostrando Ah, ya Perdón Eso quería ver ¿Qué el video? Un tiktok Eso quería ver Fuente de los deseos Vamos a ver El video del viejo sin patas A ver El caballero de repente Caballero Perdón Perdón Tiene patas Tiene patas Y el video se acabó Y sigue con las patas Ya, pero ahí está Ah, ahí está Ah, ahora me sorprendí No, no Es que ahora me hacen la hueá Ah, ah Están las submesonas Ah, pero como que refleja Ahora sí Es un video Es una buena magia tampoco Pero es un video Mind freak Eso dije Porque es una placa Está cagado Se le cayó el pelo Oye, yo reconozco O sea, se ve bacán Pero me imagina algo más espectacular Una sábana Es que igual cuando dicen Como hoy hay una capa Para ser invisible ¿Qué estáis esperando? No se puede Oye, eso van Ni con inteligencia artificial Se resuelve Si son guas que no se pueden Ser invisible no se puede Es como Oye, se puede volar Ah, es que ahora Con inteligencia artificial Se puede hacer todo No, porque volar Es una hueá Que va más allá De la inteligencia artificial Pero claro Es una herramienta Si hay gente con jets En las patas Es que Cyborg Ahí tú no volás Ahí tú estás comprando Una mochila Aquí tenemos Una tecnología invisible Aquí tenemos ¿Qué no puedo ver a Cromant? Me mata la machia Pero es que también pasa Es que lo que pasa Es que él no sabe Él no sabe No le digan Que él se ve Ya no le digan Se va a traumatizar Porque primera vez que Sí Se va a sacar el croma Y no va a haber nada No, sí Se va a venir Y no va a decir Vamos a ver una persona Que trabaja de croma Y va a ser más cuático Y va a ser más cuático Vaya que va a ser cuático Pero va a demandar de pana Y va a decir Sí Pero ya Entonces esa es la noticia De la capa La capa es un espejo Siguiente Siguiente Pastilla que promete Hacerte musculoso Sin ningún esfuerzo ¿Estamos full con las noticias? Estamos científicos Estamos bien científicos Es loop Sí ¿Cómo es? 3-2 No, pero ¿cómo hacer eso, Edu? Si no Bueno Es loop ¿Tenés foto? ¿De qué? ¿La pastilla, weón? No sé Puta, no sé Preséntanos la weá Es que Es que Me pide que me suscriba a la página, weón Pero entonces Acepta la cookie No hay presupuesto a esta weá Oye, acepta la cookie Hermano Todas las cookies Todas, todas, todas Acepta todas las cookies Mi taita siempre decía Acepta la cookie Sí Acepta la puta cookie, hermano Mi taita me pasaba un condón Al salir y me decía Acepta la cookie Acepta todas las cookies Siempre Oye Ahí está Oye, oye Acepta la cookie Acepta la cookie, cuidado ¿Qué te cuesta, weón? Ahí está la cookie Aceptala Oye Viste, la Paula aceptó Usted tiene que aceptar Acepta Yo quiero reparar Que la foto de apoyo De la foto de apoyo Era un cayeron culoso Un viejo De ahí Más inteligencia Te dice Sospecho que me tenía en el columpio Me dice Muestra una foto Y de qué De la pastilla puta Además, pues Me gustaría ver la pastilla Quizás No, yo quería ver al musculoso Ahí está Ahí está, weón Pero el viejo es de inteligencia artificial ¿Cómo se llama? No, que no fuese inteligencia artificial ¿Por qué me dice que ese viejo No hizo ejercicio Y en verdad se tomó la pastilla? ¿Quién me garantiza esa weón? Es que te lo pregunté Porque me interesaba la noticia Quizás Mejor me tomo la pastilla Pero yo siento eso Sí, es que en verdad Del ejercicio Además del resultado Te gusta como la disciplina La cotidianidad Como que sí En verdad sí El orden El fascismo No, no, no El estado fuerte La institución La bandera La bandera Claro, que te copten tus derechos Pero del ejercicio ¿Te gusta solo el resultado? ¿O lo que envuelve al ejercicio? Mira, voy a ser súper sincero O sea, ¿tomaría esta weón? Esa es la pregunta Lo hago solo por dismorfia y estética Si a mí me dijeran que esta weón me mata Todos los días un poco Lo seguiría haciendo Acepta la cookie No tengo Por eso Si me dicen que esta No, yo sé que siempre hay una hueá como del método Y con esto cambié mi vida Yo la verdad no lo tengo tan por eso Es simplemente inseguridad Me parece bien Sigo súper sincero Y sé que me gusta decirlo Porque siempre cuando alguien hace ejercicio Dice, no, se lo estoy haciendo por mí Esto es porque en verdad yo quiero un cambio Por salud No, esto no tiene nada de salud De verdad Literalmente si esto me dice que me quita un día de vida Lo seguiría haciendo Solo así de seguro soy Como Para morir joven pero a mí no Pero yo he dicho Yo quiero llegar a los 40 como Adam Driver Y de ahí para abajo Esa es la meta De ahí para abajo Porque después de los 40 nadie se puede cuidar Pero después no vamos a poder hacer programas con este weón O sea Nos vamos a ver como el hoyo al lado del pobo Claro No, pero yo uso polera O sea, no es estar Adam Driver se ve increíble vestido Adam Driver se ve increíble Sé que he visto muchos videos de Adam Driver últimamente Es que Si querés llegar como él me imagino Estudiando Es que él tenía que mire como dos metros Salió en ese náil Salió en ese náil Ah, por eso salió O sea Es que le sabés que Adam Driver en Saturton Night Live Yo no soy fan de Saturton Night Live De hecho cuando me muestran Saturton Night Live Me dicen Hay turístico mediante de Saturton Night Live Yo empiezo así Así No me gusta tanto Pero las de Adam Driver son brutales Es muy bueno Son muy buenos Oye Va carl, me encantó Tú de que te sinceraras Yo también lo haría Es que sí Porque todos dicen No, si esto es para tirar parrilla Esto es para Es porque el método no Compadre Yo lo hago para aprender de disciplina Y me sorprende que ustedes no No puedo hablar en serio Escucháis la risa No aceptó las cookies Yo no acepto las cookies Ahí mira, aquí en el plano El plano del Luca Ese No, el del Luca nomás Que se da en las manos Ese Ahí tenía un sticker para el disco Qué bueno que dijiste Una cosa súper buena Sí No, hombre, era broma Qué bueno que se rieron Lo más sano que ha dicho Me cagó la más sana que he hecho en mi vida Felipe Avello es su generación Ah, ¿por qué? No, porque Felipe Avello Tuve una época fierro Yo lo recuerdo Porque yo era joven Y una vez lo oí en la calle Hablando de... Cuando te ve lo corto Pero corto Un tiempo está... Ah, cuando hice el video De como Yo soy malo Sí, sí, por ahí andaba a cajitas Sí Sí Hay una... Hablando de disciplina En Saturday Night Live Hay un documental muy bueno Que se llama Saturday Night Que es del capítulo que actúa John Malkovich O sea, que presenta a John Malkovich Y es como... No sé si es John Mulaney O uno de esos... El de los escritores de la época Que anda con una cámara para todos partes Y muestra todo el proceso De cómo hacer la weá De cómo preparan los sets Del tiempo que tienen para escribir Como lo mueren pasando de largo Viste ahí Para los fanáticos de la comedia ¡Pum! Le llegó una bombita No, yo dije que me quedaba dormido En verdad, es bacán la weá Pero... Pero no te pasa que Es muy gringo Como que de repente Uno no entiende No entiendo tanto, tanto... Caché como... Muchas tallas de política gringa Igual O como más que pasa Y como el... Es mala la weá El... Ah, ya La weá es mala El no sé qué Cualquier weá Cualquier weá Oye, otra noticia ¿Pasemos una más O vamos al tiro a la dinámica? Dinámica Dinámica, sí Porque tenemos 20 Escuchan eso, señores Oye, ¿por qué alguien no me recuerda Que no puedo gritar? Bueno... ¿No te pasa que tenéis la voz para cagar Después de 10 años de carrera? No, porque yo... Lo que pasa es que yo... Y cero fonaudiólogo Y cero fonaudiólogo No Yo tengo un caiba Ya Les tenemos una cosita preparada A ver, vamos con la dinámica Ambiente de dinámica Oigo un sonido Oigo un sonido Ra Pa 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 Dinámica ¿Qué puede ser? La música dinámica ¿Qué puede ser? Eso sí entreno para ser como los monos del BCI ¿Qué puede ser? ¿Por qué? O sea, va como que me desconfiguró Igual sí ¿Qué me dijeron, man? Que entreno para ser como los monos del BCI ¿Pero cuál? Ese... Eso Llegó nuestro Cromán No quiero mirar A ver, Cromán ¡Wow! Muy bien, muy bien Muy bien, Cromán Muy bien Lo bueno es que Cromán no sabe que tiene derechos laborales No, Cromán se gana El planeta Croma No se paga No se paga El código del trabajo en el planeta Croma no existe En el planeta Croma no En el planeta Croma está feliz Si no existe la inspección del trabajo en el planeta Croma Oye, ya, tenemos que sacar un papelito Me encantó el planeta Croma, weón Es que voy a estar en la casa que queráis Porque el planeta Croma Sí, todas las casas son verdes Croma de movie Como Barbie Sí Pero de movie No, a 24 Sí, muy a 24 Nicolas Cage Sí Croma de movie Ya, aquí está dinámica, ¿me explican? Por favor, sí No la traje yo ¿Les gustaría saber qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Sí Vamos a jugar al más puro estilo de Who's Line Is It Anyway Es el juego de las improvisaciones Y qué dijiste tú? La primera referencia para la gente que quiere googlearla es Who's Line Is It Anyway El programa donde está La One con lente La One con lente que le dice la hueá Se guardan del panqueque y ya la misma hueá Vamos Se guardan del panqueque y la misma hueá Un caballero, Drew Carney, decía como ya Hoy día van a improvisar de esto Se hacía trabajar a todo y él está Y él está cagado en la risa Cagado en la risa Entonces Los programas de improvisación La gracia es que van a sacar un papelito Tenemos varios escenarios y situaciones Que fueron hechas por el equipo Y también por la gente del Discord La gracia es que ustedes saquen un papelito Después la actúen Y cuando se quebren de personajes Se rían O ya no puedan más con la hueá Pasamos a la siguiente Ok Ahora si ya todo explotamos en risa Carcajada Abrá 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 ¿Cómo es la preparación? Pasamos a la siguiente ¿Qué le parece? Me parece perfecto Estoy entrenando ya Estoy haciendo ejercicio de cara Abrá 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 Yo los puedo ir con un efecto de sonido Así que Y entonces tú nos seteas la escena Exactamente Mi querido Edu Y nosotros la sacamos Por favor Sí Tiremoslo todos para arriba Y una garra No Ya entonces todos tenemos que sacar Un papel Para todos Un papel Roberto me corta la música por favor Vamos ya Dice Lucas Lo leo Sí Lucas y Pau van a un sex shop Atendido por socias Y tienen que comprarle tres juguetes Pero solo pueden describirlos Y decir Para qué sirven Sin decir el nombre Y socias tiene que adivinar Ok Lucas y Pau Van a un sex shop ¿Cómo? Y tienen que comprarle tres juguetes Ponte el sombrero Tienen que comprar tres juguetes Ya Pero solo pueden describirlos Y decir para qué sirven El amarillo Sin decir el nombre Y socias tiene que adivinar ¿Se entiende? Ya Solo podemos describirlos Nosotros somos una pareja No se sabe Ya No está escrito acá Así que Ustedes tienen libertad creativa Con lo que sea Que quieran su personaje Ya estamos listos ¿Ya? Cuando quieran Así que Lucas y Pau Entran al sex shop Atendido por socias Sex shop Hola caballero Muy buenas tardes Hola tío ¿Qué van a querer? ¿Qué era lo que estaba buscando tu pareja? ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Qué quería? Estaba buscando como algo como Es que como ¿Cómo? Como para atrás ¿Ya obvio? ¿Ya perfecto? Puede ser Como algo que Te permitiera explorar Como la retaguardia Mi personaje está Con alergia El plástico le da alergia Al látex Al látex Al látex Ya Entonces Caballero ¿Tiene algo para jubilear Con la retaguardia? Con la retaguardia Tío Ah perdón Ah perdón Me pillé Ah Estaba viendo el morandés Por eso escuché la voz de un niño Y decía Ah es su sobrino No era Miguelito Estaba en colación Entonces perdón ¿Qué sería? Algo para la retaguardia Sí Para la retaguardia ¿Sí? Como Pero ¿Qué están buscando? Un tipo de Que permita como Explorar en pareja Claro Lo que Explorar Y que ojalá se mueva ¿Para atrás? Sí Una Una cosa que Un vibrador Lo que está buscando usted ¿Vibrador? Cuando dice que se mueva ¿Qué quiere? Que se mueva Que vibra adentro De todo lo que sería O que se mueva Para adentro y para afuera No Porque unos movimientos Usted tiene que El eje movimiento Estaba en la ferretería No, la cagó a la ferretería Porque cada uno Pero ya Pero Lucas Pero ayúdame ¿Qué usarías tú? Caballero Por favor Conséntese ¿Pero qué usarías tú? Yo O sea Yo La verdad Si es por la Es que este weón Lo único que me dijo Era que quería sentir algo atrás Ah, perfecto Entonces yo creo que Pero yo no sé qué hacerle Eso de que se amarra Que No Que Ella se puede amarrar Para juguetear con el Con el Con su pareja Aquí no vendemos el cosito Ni la cosita Usted tiene que O sea El coso de la cosa ¿Qué por eso? Es que usted sabe que esto es un secho Entonces yo me equivoco A no caballero A no A no A no Eso ya A no A no A no Entonces usted quiere algo para el ano Sí Pero ¿Cuántos productos con hebilla tiene en caballero? Si tampoco son tantos Entonces Te estoy pidiendo Para el ano Con hebilla En rojo En rojo Ahí estamos hablando Ya estamos diciendo las cosas por su nombre ¿Usted quiere un cinturón Vibrador para el ano? No Sí 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 Eso queremos Ya En rojo En rojo Sí Sí Ya Y que vibre entonces Y más o menos Ojalá De qué tamaño estaríamos hablando Porque lo tengo todo en bodega Entonces usted me hace ir Y después me cambia el tamaño Me daría una Estoy en mi hora con la suerte Entonces me dice ¿Cuál diría usted El promedio de la dilatación De esa parte del cuerpo? O sea Depende Con los tiempos que corren ahora Señorita Yo no podría responderle así Como con una cosa bien así Son cosas muy Usted tiene que pensar más En cosas del futuro ya Porque no O sea Usted es un poco rechógrada Eso es lo que pasa Sí Bastante Dime lo último que tenga De la última generación Voy a bodega Tenéis que decir ¿Estás en bodega? Voy a bodega Jeremy Ah pero ese está perfecto Ese está perfecto A ver Esto sería Esto sería lo que estamos trabajando ahora Usted se lo tenía que imaginar Con el cinturón Creo que es algo que es bastante Esta onda La onda del animalismo Mira yo creo que al Mauri Igual le cabe Le cabe Perfecto Es que lo llevan mucho ese Por el tema de los animales O sea los animalistas Sí Si justo el Mauri es dog lover Yo creo que está perfecto Yo creo que está perfecto ¿Ya lo llamo? Sí Sí Perfecto ¿Va? Eso quiero Ya Y de cinturón Usted puede coger En rojo En verde amarillo En rojo Ya Todo rojo Es Sí Creo que el Mauri ya está feliz Sí ¿Cierto? Estas son de regalo Estas son de regalo Usted las tiene que poner O sea Son bolas chinas El tema es que no tenemos el hilo Pero usted después la une En la esquina hay una guapa Para buscar En la esquina hay una celedería Que es de mi hermano Bravo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Para empezar estuvo bien Uy Sí Hoy yo me reí más que la mierda Me reí muchísimo Miguelito obligó a vestirse como mujer Lo buscaste para meterte un personaje Oye La invitada por favor 7 millones de visitas Ni sumando todo lo que Yo he trabajado en mi vida Logro Estar a esta visita Miguelito obligó a vestirse como mujer Lucas y Pau Son una pareja Que se quieren mucho Y Lucas debe conocer Al papá conservador de Pau Pero es la misma hueá El sketch No, pero busquemos otro Busquemos otro Que es lo mismo Eso sigue un viejo facho No, y ese sketch Ya lo filmamos Sí, me lo filmamos Papá vegano Se llama papá vegano Los tres encuentran Una máquina del tiempo Y tienen que elegir Qué evento histórico Quieren cambiar Nos tenemos que poner de acuerdo Qué evento histórico Queremos cambiar Ya, perfecto Ya El palo de Pinilla No, espérate, espérate No, no, pero claro El palo de Pinilla Cajón del Maipo Cajón del Maipo Carpa Ya Oye, parece que estamos Como muy acalorados Está como muy acuático acá Podemos salir a tomar aire ¿Eso parte del sketch? Sí Ah, chucha No, pero si es de la máquina del tiempo No, no, pero tienen que encontrarla Encontré la máquina del tiempo, chiquillos Qué chico, madre ¿Qué es eso, weón? Ah, qué weón Si lo tocan ahora Podemos ir a un evento histórico Podemos ir a un evento histórico Y cambiarlo Si lo tocan ahora Podemos ir a un evento histórico Y cambiarlo Ya, cuál Rápidamente hay que ponernos de acuerdo Tenemos que escoger Sí Tenemos que escoger Estamos así ¿Cuál? Ah, ah ¿Cuál? ¿Cuál? Pablo Pinilla ¿Cuál es Pinilla? No, no, no Podemos de verdad Luego podemos parar el COVID Piénsalo bien Podemos hacer que No Podemos hacer que pasen Que no pasen guas terribles Pero Pero no es tan divertido No, pero no es tan divertido, claro Ya, yo Pablo ¿Cuál es 73? No, no No, el palo El palo, mire El palo, mire Miren el 73 La moneda La moneda La moneda Allende Vámonos pa' la casa Pero qué neri Qué personaje Allende Hulk De panqueque Vámonos pa' la casa Qué bueno Como cambiaste la historia Allende Vámonos pa' la casa No pasa por qué Allende Se toma el día No, la cagó Eso es Oye Y si nos vamos a comer Un sushi, weón Ay, ese con la casa Todo, weón Yo vengo del futuro, weón Soy el Hulk del futuro No, la cagó No, la cagó Ya, pero Pero a dónde nos vamos Pero sigamos Sigamos Hagamos un evento En que ustedes nunca se conocen Y yo los presento No se estrena No se estrena Barrio Universitario Claro Ya Cinehoits La reina Nada No se estrena nada No se estrena Estreno ninguno Cartelera nada, cerrado Cinehoits Quebró Que quiebra Se vende Se vende El Cinehoits Sería increíble, weón Que acabe en un cine, weón Oye, sí De hecho, tuve la misma idea Y por eso te quiero presentar A Oh, ¿estás sentado? A mi amigo Lucas Lucas, ¿cómo estás? Oh, yo venía a ver ¿Cómo estás, Lucas? Buena, tanto tiempo ¿Cómo estás? Ah, ¿es del colegio? Sí, sí, sí Sí, weón Oye, nada Te quiero presentar a un amigo del Preu Te quiero presentar a mi amigo del Preu Se llama Ignacio Ignacio, Lucas Ya Lucas va conmigo en el colegio Y no, pues después del Preu Así que Como que los dos son buenos para Tai Encontré que igual Se podían llevar súper bien Buenas ¿Cómo estás? Ignacio Bien Eh, le estén casi Bueno, el cine cerró El cine quebró Así que Podríamos como, no sé Ir a tomar algo a la plaza Si le estén casi ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Pero sentado en una banca Porque a mí me alegre el pasto Es que a mí me gusta sentarme en el pasto Pero podemos buscar una cerveza Sentado en una banca Podemos buscar una cerveza O son pasto con ¿Dónde lo cachai, perdón? ¿Dónde dijiste que lo cachai? Desde el Preu Sí, me enseña matemática Ah ¿Está bien en el Preu matemática? Sí, sí, sí ¿Y usted del colegio? Sí, sí Lucas, a veces me vende O sea, sé despejar aquí Ah, despejar aquí Sí, sí Es que yo no sé despejar aquí Sí Pero pienso que voy a aprender en algún momento de mi vida O sea, sí Pero tengo la impresión de que a los 32 años voy a saber despejar la X Porque eso es todo lo que me preocupa en la vida ahora Oye ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Lucas Lucas Ya, Lucas 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 quiere estudiar audiovisual ¿Tú igual querías algo así o no? Como periodismo No, yo quiero ser político Sí, a mí me gusta la política Me gusta la política Sí, o sea Sí, me gusta ser político Es que pienso que Si uno quiere hacer que pasen cosas Tenés que hacer Jugar sucio Ya Porque al final Tenés que aprender Muy de político Sería buen político Sería aprender a funcionar Al final la huasta podría Pero si querías hacer que pasen cosas Tenés que estar podido también Oye, ¿que compremos Esta cerveza la más barata o no? Yo te propongo que compremos la La de mejor calidad Mira Es que me gusta más O sea Es que sé Tenés toda la razón O sea, si te falta Espérate Oye, yo encuentro que ustedes ¿De qué te juntáis con esto? Sí, es que encuentro que Nada, de conocerlos separadamente Siento que como que ustedes No sé, es muy loco Pero como que Tengo la intuición De que deberían Hacer algo juntos Como que No sé por qué siento Esa hueá dentro mío Siento que como que En otra dimensión Ustedes son Grandes amigos Buena al baño Ya, pues bueno ¿Por qué dice el baño Tameando en un árbol, loco? Puta, porque es un eufemismo No se vaya así ¿Por qué eres tan cuático? Me cae súper bien Me da mala espina, weón Me da mala espina Es como Es como que Es como que Es que siento que A lo mejor le gusta hablar Puras hueá, weón Y no Pero a todos nos gusta Hablar puras hueá De hecho sería bacán Que se juntaran A hablar puras hueá Por ¿Qué año? ¿Vieron Escarimus y 4? La cerra, weón Es muy buena, weón ¿No te tenés que ir al baño, weón? Sí, weón ¿No te tenés que ir al baño? Podría ir al baño, no? O sea, por suerte tengo una vejiga que yo puedo controlar bastante Estaría bueno que fuera del baño, weón Ah, ya le voy a dar una oportunidad Dale una oportunidad más, weón Sí, sí, sí Ya Oye, encontré un baño en el Doggy, weón Me costó O sea, que yo no meo en la calle, weón O sea, que nunca he podido mear en la calle, weón Nunca he podido mear en la calle, ¿sí? No ¿Cómo hay gente que mea en la calle? ¿Qué clase de gente mea en la calle? Eso es delincuente Puedo ir a un baño en el Doggy, por fin Oye, y ¿Saben qué? Yo voy a ir al baño No No sé si No Voy a ver si voy ando ahí y guardar el árbol, ¿ya? Es que yo te acompaño No, no, no Háblen ustedes, conózcanse, conózcanse No, te ¿Estás sin batería? ¿Estás sin batería? Oye Mira, hagamos una hueá Ya Se nota que está incómoda Ella es mi amiga Parece que tú también la querís Hagamos una hueá juntos para Para tirar para arriba Para tirar para arriba Porque siento que esto en otro mundo En otro universo Esto es como una dinámica Que está me a fome Entonces Es mejor terminarla Yo te propongo O sea, esto en otro universo En otro universo Acá estamos los dos Por eso te decía Cuando vuelva al baño Mejor terminarla Y hacemos algo juntos Y aprovechamos de enseñarle a despejar la X Y se cumple el sueño Y se cierra el ciclo Sí, porque si no Mira, yo sospecho O sea, yo no te conozco Yo nunca te he visto De hecho, ni me acuerdo de otro hombre ¿Gonzalo? Lucas Lucas Estoy sintiendo Mira, estoy sintiendo Se está llamando Estoy sintiendo que esta hueá Esta hueá Está en vivo además Sí, hueá Entonces después va a quedar arriba en internet Entonces mira No lo hago por ti No lo hago por ti No lo hago por mí Ni siquiera por la paga Ni siquiera por ella Hagámoslo por la otra dimensión Ya Ya, ya, ya ¿Qué te encontraste? Con el Lucas nos hicimos súper amigos De hecho, vamos a tener un podcast juntos Sí, hueá Era lo que siempre quise que pasara Y mira, mira, mira Intenta despejar la X Mira lo que va a pasar Es porque descubrimos otra dimensión Otra dimensión donde despejar la X es muy fácil Toma la mano y volvamos al cajón del Maipo, por favor Es todo difícil esta Sí, es todo Fin, bravo Oye, que Y papá Me empezaron a De verdad están llorando Sí, te empiezan a En serio Sí Oye, ya son un cuarto para las nueve Oye Buena, estoy a improvisar Y sabés que Podríamos hacer un programa Podríamos hacer un show, hueón En los Playmobil No, no, pero en serio Me da la sensación de que esto Si no estuviéramos sentados Y tuviéramos como todo el espacio Bueno, igual, sí O como por una caja con hueá Como ese tipo de Encuentro muy difícil Y así nació Los Improvisadores Bueno, sí, la cagó Sí, vale, es verdad No, pero no Y aparte, con todo el respeto al oficio de los grandes improvisadores Como el panqueque No, era difícil eso que No, yo lo encuentro el mejor improvisador de Chile Ahora, no conozco mucho No es como que Pero sí sé que hay muchas personas haciendo improvisación en Chile Ahora, sobre todo Que ya el stand-up son demasiado La improvisación son caleta igual Sí Pero el panqueque es de los próceres De los mejores Así que con todo el respeto también Porque no es fácil No es fácil, hueón No, no es fácil Bueno, hay gente que toma clases toda su vida O sea, que toma ciclo y ciclo y ciclo y ciclo Pero podríamos probar una vez No un show, no un show No estoy diciendo cobrar plata A mí me gustó como No, pero está bueno como estar parado improvisando ¿Cachai? Y aparte, podemos hacerlo con más personajes Por ejemplo, Roberto, ¿te apañarías? Sí ¿Sí? ¿Tú podríamos hacer una hueadita? Yo me acuerdo que el Marciano Loco Que fue una... De hecho, hoy va a estar en el yo-yo Es muy gracioso ¿El Marciano Loco qué es eso? Que cuando improvisamos una hueada como de 20 minutos con el yo-yo Cuando lo invitamos a Cariño a ustedes dos Sí Y era una cena de... Ah, esa hueada era improbosa Era una cena de... El Marciano Loco es uno de los... Invitamos a... Sí, pues invitamos al yo-yo Sí, yo con el yo-yo éramos pareja Y ustedes eran cada uno un amigo Un amigo que invitó Mira, yo he filmado algunos sketch con Carol Bloom La señorita Bloom En Instagram, la pueden buscar Y son las pocas veces... A mí no me gusta improvisar cuando filmo sketch Pero ella es muy buena improvisando Sí, Javi Entonces, bueno, le salía a la raja Y yo así, ya, ¿sabes qué? Soltemos el guión Y salieron guayas muy espectaculares Entonces, por ejemplo, hacerlo con ella Te caché nosotros Susenita Bloom Yo-Yo, Roberto Ya sé Sí, sé que podría... Podría ser, podría ser Yo lo pasé muy bien Oye, ¿y en cuántos vamos? ¿En cuántos likes vamos? Oye, qué calor Bueno Da calor improvisar 2100 likes Nooo, concha tu madre Estamos rogando la hueá para contarle Y ya queda poquito 3.237 personas 3.200 3.200 Concha tu madre Vieron en... Oye, gracias Saludos a todos Pero, bueno Si somos 3.200 personas Y somos 2.100 likes Faltan solo 400 likes Para contarles la sorpresa Que les tenemos para el capítulo final El final La próxima semana Capítulo final de temporada Sacaba Lugas y Susías Por un tiempo Eh... Troste Troste Troste, troste ¿Cómo están las otras? ¿Cómo están? Están divertidas Pero me pasaba que Me gustan... Hay una muy buena que está por ahí Que me dio pena que no saliera ¿Cuál, cuál, cuál? Pero, alguno El del Grow Sí, güey Esa Esa la hice yo Ah, putate, güey Que coincidiese, güey Hay un gran risa, güey Pero no, es que lo que pasa Es que es la misma edad Que atiende un local, güey Es lo mismo Ah, es lo mismo, no Ya, es que el loro local No la hice yo, güey Ahí está A los 3 encuentran una máquina del tiempo Ya, esa está A ver Pausa Martín se ha enterado Que su ex marido Ignacio Sosías Tuvo 5 hijos Fuera de su matrimonio Fundamentalmente su ex pareja Ha fallecido hace ya 3 meses Pau necesita respuesta Y para esto debe ponerse en contacto Con su reconocido Medium de Gualpén Lucas Espinosa A ver si tiene como un No, la cagó esta Yo encuentro que esas son Las más difíciles Porque es como una novela Esta es la bajada de una novela Eso no hay Eso iba a decir No hay nada que improvisar No hay nada que improvisar Le pusieron hasta de Gualpén Medium de Gualpén Gualpén Esta me dio risa Gualpén, Medium Esta me dio risa Pero es porque es una situación Que nunca hemos estado Gualpén, Medium, Mario Muerto O en su fin Los tres son hermanos Nunca no habían Pau es la mayor Socias es el del medio Y Lucas es el menor Las tres de risas Somos tres hermanos Entonces O la chica es súper poderosa Del medio Socias y Lucas Se mandan una cagá Y le ruegan a Pau Para ayudarle A contarle a los papás ¿Tú el del medio? Sí Ya, sabes que ya vamos Ya hagamos una más Hagamos una más Pero pongámosle un contexto Y aquí es que acá uno se manda Qué buen encuentro Demasiado entretenido Que seamos hermanos Chocamos en el auto del papá Ya, chocamos en el auto del papá Están en la playa Nos quedamos con chocar en el auto del papá Ya, perfecto Entonces estamos volviendo a la casa Estamos volviendo a la casa O con ché tu madre Con ché tu madre Con ché tu madre ¿Por qué te dije? Antes de abrir la puerta Antes de abrir la puerta ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Chucha, ahí viene Ahí viene Ahí viene Bueno, chiquillos Llegaron Qué bueno Hoy ahí comían el refri Ah, pasamos piola Fin Fin, bravo And the Oscars And the nominees For best performance Best lead actor Pero pregúntanos ¿Por qué la cara? No, es que siempre Llegaron pa' la caga Te acostumbrás Ahí viene, ahí viene Ahí, ahí, ahí Igual ya Pero por ejemplo A la hermana Cuando tú te mandas a cagar A la hermana Te descubre Tú le contás Sí, eso Es que el papel Decíamos Ustedes me piden ayuda Ah, te pidíamos ayuda Lucas, yo creo que No nos queda nada más Ninguna otra posibilidad Que, Juan, pidamos Ayuda a la hermana Parte de la hermana Es como cuática, Juan Como que tiene tatuaje Juan, ya se fue en mala Juan, siempre se fue en mala Es tan ruda Que se hace tatuaje Se los borra Pa' hacerse más tatuaje Así de ruda Así de ruda Se los borra con Y se nota También claramente Es la que ha tomado Mejores decisiones Entonces, ella va a saber Ella va a saber Que se hace Puta la guay Yo no Pau Mira, mira, mira Mira, mira Lucas Lucas ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasa? Hermana Qué guay ¿Qué hicieron ahora, weón? ¿Qué hicieron ahora? Ya no No, no, no ¿Qué le pasa a este weón? ¿Qué tomó? No, no, no No tomó nada No tomó ¿Qué tomó este weón? Está enseñando a manejar y ¿Qué? No, no El Mazda El Mazda del papá El S5 El S5 El Mazda Yo sabía que se rotesía Y se cruzó Te dije que le enseñara Y a manejar, weón Le dije, le dije Le dije, Paolo Le dije Ten cuidado con la reversa Mente primera Le dije Saca suave el pie Ignacio te dejé encargado Le dije Pero soy el hermano del medio Como me dejé encargado Le dije Deja, saca No soy mayor de edad Le dije Saca el pie Lo maté Lo maté Lo maté ¿A quién mataste? No, es que está jugando El papá, el papá ¡El papá! ¡El bombón! ¡El bombón! Yo le contesto Yo le contesto Yo le contesto No, no, no No, no No, no No, no Este weón no Este weón no Me voy a decir la herencia Me voy a matar No, no, no No Aló Shhh Sí Sí, papi Estoy Eh Lucas está en el baño Di algo, di algo, di algo, di algo Shhh ¿El Lucas está en el baño? Sí, papi ¿Di algo? Sí, papi, papi Sí, no Está todo bien Está todo bien Está todo bien Nadie ha chocado nada Sí, papi Está todo bien ¿Por qué estás llorando? ¡No! No estoy llorando ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Nadie, no Nadie chocó nada No 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 Quiero hablar contigo A lo viejo ¿Qué hizo el Ignacio? Sí, estoy acá con los cabros ¿Qué hizo? El Ignacio nada No, no, nada El otro weón ¿Cómo se llama el otro weón? ¿Cómo se llama el otro weón? El Ignacio sacó al Lucas A dar una vuelta El Ignacio es chico El Ignacio es chico ¿Qué hizo el Ignacio es chico? El Ignacio y el Ignacito Salieron a dar una vuelta en el auto Ya, ya Dile que Y está lloviendo